Buenas, buenas muchachitos de YouTube. Aquí FDXX58 trayendo un nuevo video. En este caso, para el Miss Legacy, que les voy a explicar las herramientas más útiles para novatos y seguro que en algún momento voy a explicar los conceptos básicos en algún otro video, aunque no es el orden correcto, pero bueno. Bien, las herramientas que deben tener a mano. Más que nada porque les va a solucionar prácticamente toda la vida. Primero vamos por lo más alejado, que no está dentro de la misma página, que es la planilla de Dailies, que es la que estoy armando yo. Como ven acá soy el autor en mi planilla de Google Drive, donde van a encontrar las misiones repetibles para poder subir los stats generales de varias cosas, porque tenemos algunos que son para cofres, también para equipos, estadísticas en general, de X manera, y que se pueden repetir cada tantas horas. Esto es algo que van a tener que hacer a diario hasta que lleguen al máximo de stats, que es 15, en algunas cuantas profesiones o en algunos cuantos puntos. Después hay diferentes limitaciones, dependiendo de qué sea. Pero esto, por ejemplo, Persuasion y todo eso, llega hasta 15 y se queda ahí. Después tienen que comprar libros para poder mejorar. Bien, eso por un lado. Después lo otro que van a tener es el mapa interactivo. Ambas cosas están en la descripción y lo voy a dejar aparte en el comentario fijado. El mapa interactivo tiene toda la región disponible actualmente y podemos marcar diferentes ubicaciones de lo que necesitamos. Ubicaciones, lo que serían las diferentes regiones que corresponden a un mapa o alguna sección de algo. Las banderas azules, que son varias de las misiones, que no van apareciendo cuando nosotros andamos cerca y si tenemos un nivel suficiente de exploración, no van a aparecer. Acá declara que no están todas. Acá hay unas cuantas, pero no están absolutamente todas. Hay muchas más que las que aparecen acá. Después tenemos los Elitzir, que es para recopilitar esta mina. Deben buscar todos. Yo creo que tengo casi todos. Me falta el de acá. Y ya está. Creo. Este, me falta este y este de acá. Ah, y los que están acá abajo. No los había visto. Pero tengo la mayoría del resto. Eso es algo que lo van a usar para el tema de la estamina. Y después los puntos de gathering. Que ven a las plantitas, la minería, la casa y demás cosas. Esto lo van a usar muchísimo. Esto es como una biblia para ustedes, para los jugadores. Lo siguiente. Bueno, como vieron lo de las banderas azules, si quieren buscar alguna y acá le quieren ver la información correcta puntualmente, que quieren ver la de las banderas azules, tenemos lo que nos pide de requisito. Y si tocamos acá, nos va a mostrar la ubicación exacta de una captura de pantalla del mapa interactivo que vimos recién. Que por cierto, le pueden hacer zoom, si quieren. Ven, van por acá y hacen zoom. Así hasta donde quieren. Esta es la forma más fácil. Y así hay varias secciones que son importantes que ustedes pueden ir chusmeando. Entre lo que más recomiendo son los libros. Porque como ven, tenemos muchos libros de lo que son de mejora, de fores. Porque una vez que ustedes lleguen al máximo, van a necesitar los libros sí o sí. Y estos cuestan bastante oro. Mil, tres mil. También tienen el tema de la reputación. De que la mayoría les piden una reputación de diez para arriba. Las más complicadas son los que te piden treinta y seis. Porque tardas bastante tiempito dentro de todo. De completar eso. Y otro de los puntos más importantes de lo que van a encontrar en la base de datos. En la página esta de MissLegacyDB. Son los compañeros. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros que son muy buenos. Que de por sí, capaz que haga un video aparte. Cuando tenga todos los compañeros que les quiero mostrar. Pero el primero que van a tener es Sobi. Que yo ya subí un video de cómo hacer la quest. Y que si ustedes tocan acá, les desaparece donde aparece. Que es la primera parte de acá. Y la segunda parte de la quest es por acá. Y acá es donde encontramos el compañero. Pero después tenemos por ejemplo a Bean. Que es el que yo lo uso por el Stunt. Que lo encuentran acá en la ciudad. Una vez que hayan avanzado lo suficiente en la historia. Y uno de los terceros. El tercer personaje más importante dentro de todo. Es Sally de Healer. Que es el personaje que conseguimos en esta posada. Después de una misión. Que tiene dos habilidades de healing. Una que es por turnos. Y una que cura en el momento. Y las dos son muy buenas habilidades de healing. Por lo tanto son personajes que ustedes deberían tener sí o sí. O sea, Obi es reemplazable. Está bueno su buffo de ataque. Pero yo diría que Sally sí o sí la necesitan. Y que Finn es uno muy recomendable por el tema de su Stunt. Después hay más personajes. Sí, hay más personajes. Acá les indica qué tipo de arma usan. No están completos toda la información. Porque hay algunos que dicen que no tienen arma. Pero sí tienen arma. No está completamente actualizado esto. Y también pueden ver. Encontrar que tenemos lo que son. La cabra. La mula. El burro. Que esto lo usamos para diferentes cosas. Por ejemplo, la mula lo usamos para transportar. Y nos muestra las ubicaciones de diferentes cosas. Por ejemplo, acá tenemos. Uno que podemos conseguir. Que si no recuerdo mal. Era acá. Que lo podemos conseguir con determinado confort. Después de otras cosas son los caballos. Por ejemplo, este caballo que pide 35. Que es una bestia. Es muy complicado lo del tema del 35. Es mucho más fácil conseguir este del 20. El que se consigue acá. Hacer un recinto de 20 de confort. Para un caballo no es tan complicado. Lo pueden hacer bastante en mid-game. Por eso es decirlo. En mid-game estamos hablando de nivel 10 para arriba. Siendo que el 25 es el máximo que se conoce actualmente. Y bueno. Eso es lo que les quería explicar por encima. Van a encontrar muchísimas más cosas. Acá que pueden usar. Así que tengan en cuenta que pueden encontrar los libros. Las recetas. Donde se pueden encontrar la receta para aprender a hacer un arma. Donde se encuentran los libros para aprender habilidades. ¿Qué habilidades hay? ¿Cuánto cuesta conseguirlas? ¿Cuánta reputación hace falta? Y demás cosas. Aparte de saber dónde se consigue. Porque es muy fácil de que vos vas a aventurándote en el mundo. Y después te olvidás de dónde se consigue tal cosa. Vos querías por ejemplo la receta de espadas. Pero bueno. La receta de espadas es fácil porque es la primera ciudad de Contor. Pero bueno. Hay muchas cosas que vienen bien de estas herramientas. En fin. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda me la dejan en comentarios. Y si no hasta el próximo video. Bye bye.